Preservemos el presente para tener un gran futuro. Ante el grave deterioro de nuestro medio ambiente, provocado, entre otros, por el mal manejo de los desechos sólidos, no podemos seguir esperando. Debemos asumir la responsabilidad con las actuales y futuras generaciones. Nuestro reto, contribuir en la recuperación, conservación y sostenibilidad de nuestros recursos naturales, haciendo un manejo integral de los desechos sólidos. En lo orgánico, en el rojo, en lo no reciclable y en lo no orgánico, y en el amarillo lo reciclable. Este va a estar menos contaminado en el pueblo. Este es un documental que recoge la experiencia del proyecto Impulsar el Manejo Integral de Desechos Sólidos en la Coordinación Intermunicipal U7-Uzulután-El Salvador, elaborado por la Coordinación Intermunicipal U7, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Solmán-España. Para lograr el objetivo de la construcción de dos plantas de compostaje ubicadas en San Agustín y Tecapán, municipios que forman parte de la U7, se comenzó con las reuniones de los consejos municipales y los comités de desarrollo local de los municipios directamente beneficiados. Ya con el consenso obtenido por los consejos y los CDLs, quienes son la representación de las comunidades organizadas, se procedió a la firma de los convenios entre Fundamuni, gobiernos locales, CDLs y U7. Así, cada una de estas instancias tomó sus propias responsabilidades, con el fin de aunar esfuerzos que conlleven a la obtención del logro más importante, obtener municipios limpios y saludables. En el país ya hay algunas experiencias exitosas, Santa Tecla en el departamento de San Salvador y en la cruzadía de San Juan, municipio de Jiquilisco, siempre del departamento de Ucelután. Aprovechando este conocimiento, los miembros de la ADESCOMIS recibieron la capacitación sobre el manejo de la planta de compostaje. Son muchos los beneficios que se perciben inmediatamente con la separación de la basura desde su origen, es decir, desde los hogares. Se contribuye a mantener las viviendas limpias y saludables. Los desechos orgánicos, al ser trasladados a las plantas y al formar las pilas de compostaje, se llega al término de obtener el abono orgánico, conocido por compost, el que se comercializará entre productores y productoras de la zona. En los municipios de Osatlán, California, Tecapán, El Triunfo y San Agustín, se capacitaron a promotores locales, quienes han estado durante todo el proceso, desde el inicio del proyecto, impulsar el manejo integral.